Buenos días, voy a hablar de los diptongos y los diatos. Bien, en español, a la hora de hablar, decir las palabras, las expresamos con golpes de voz. A esos golpes de voz se le llama sílabas. En cada sílaba tiene que haber siempre una vocal. Puede haber más de una, puede haber consonantes también, habitualmente hay consonantes, pero al menos tiene que haber vocales. Las vocales en español son cinco y se dividen en dos tipos, vocales fuertes o abiertas, que son la A, E, O, y vocales débiles o cerradas, que son la I, U. A la hora de decir palabras, de formar palabras, ocurre a veces que en esas sílabas, perdón, a la hora de hablar puede darse el caso de que al decir una palabra nos encontremos con que haya dos vocales juntas en la palabra. Y entonces, pues, se puede dar dos circunstancias diferentes, que las dos vocales se pronuncien en la misma sílaba o bien que las dos vocales se pronuncien en sílabas diferentes. Eso es lo que va a diferenciar el que a un tipo de palabras le llamemos hiatos, que es el caso en el que, habiendo dos vocales juntas, se pronuncien en sílabas diferentes o bien pueden ser diptongos, que es el caso en el que, habiendo dos vocales que están juntas, se pronuncian en la misma sílaba. Por lo tanto, para poder saber si en una palabra se forma un diptongo o un hiato, tengo que tener en cuenta siempre el cómo se pronuncia, el cómo se dice. Porque la diferenciación es si pertenece a sílabas diferentes o a sílaba o a la misma sílaba o a una sílaba. Y por lo tanto, como eso es mediante golpe de voz, pues, siempre tengo que saber cómo se pronuncia esa palabra para poder saber si es hiato o diptongo. De todas maneras, vamos a ver los tipos, en qué circunstancias se produce un hiato y en qué circunstancias se produce un diptongo. Porque eso también nos va a ayudar. Cuando se dan dos vocales fuertes, que estén juntas, dos vocales fuertes siempre se van a pronunciar en sílabas diferentes. Dos vocales fuertes siempre son dos sílabas diferentes. Por lo tanto, dos vocales fuertes siempre es hiato. Una vocal débil y una vocal fuerte, o una vocal fuerte y una vocal débil, puede ser que se pronuncie en dos sílabas diferentes o en la misma sílaba. En el primer caso es hiato y en el segundo caso es diptongo. Cuando las dos vocales que están juntas son dos vocales débiles, se forma un diptongo, caso de ruido. Vamos a ir viendo y ejemplificando cada uno de los casos. Lo que siempre está claro, dos vocales fuertes y hiato. Por lo tanto, tampoco hace falta decir mucho de ello. La dificultad va a ser cuando es vocal débil y vocal fuerte, vocal débil y vocal fuerte, que en algún caso puede formar hiato y en otros casos puede formar diptongo. ¿Cómo lo distinguimos? Escuchándolo. Y ya está, esa es la forma de distinguirlo. Venía. Son. Se pronuncian las dos vocales en sílabas diferentes, por lo tanto, es hiato. Si pronuncian las dos vocales en la misma sílaba, por lo tanto, es diptongo. Y es así de sencillo. Otra cosa que tener en cuenta es cómo se escribe. Porque el cómo se escribe también nos va a decir si es hiato o es diptongo. Porque vamos a suponer que yo tengo escrita una palabra que es esta. H-A-C-I-A. Resulta que existe la palabra hacia y la palabra hacía. ¿Cómo debe escribirse cada una? La palabra hacía, que por como suena es diptongo. ¿Cómo debe escribirse? Pues como se escribe en todas las palabras, siguiendo la regla general de acentuación. ¿Cuál es la regla general de acentuación? Recordamos. Palabras agudas. ¿Cuándo se acentúan? Cuando terminan en N, S o vocal. Palabras llanas. ¿Cuándo llevan tilde? Cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocal. ¿Cuándo llevan tilde las esdrújulas? Siempre. Y entonces yo me fijo en la palabra hacía. Hacia, que es una palabra llana. ¿Termina en vocal? Pues no se acentúa. Y ya está. Vamos a ir a la palabra hacía. Resulta que la palabra hacía también es una palabra llana. Porque digo, a-ci-a. Suena fuerte para sílaba tónica. Recuerdo que la sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte. En la penúltima, por lo tanto, es llana. Termina en vocal. Entonces no debería acentuarse. ¿Y por qué se acentúa? Pues muy fácil. Porque si no, no existirían los ciertos. Si no, como yo sé que esta palabra se debe pronunciar hacía. Pues la única forma de hacerlo es poniéndolo en la tilde. De ahí viene que yo saque una excepción a la regla general de acentuación. Esta es la regla general de acentuación y yo ahora tengo que sacar una excepción. Una excepción es algo que no se cumple dentro de una regla. Aquí lleva tilde. ¿Por qué? Porque todos los hiatos de vocal fuerte y débil llevan tilde. Esta es una norma, esto es una excepción a la norma. Ya no tengo en cuenta que si es aguda, si es llana o es es lújula. Sino que los hiatos de vocal fuerte y débil llevan tilde. ¿Dónde? En la débil. Hacía, María, venía. Bien. Y los demás, los diptongos o el hiato de dos vocales fuertes. Pues esos siguen la norma general de acentuación. Y yo por eso cuando veo escrita una palabra puedo saber que es hiato. Aunque no sepa cómo se pronuncia. Aunque yo jamás en la vida haya escuchado esa palabra. Entropía. Yo estoy seguro de que vosotros no habréis escuchado nunca esa palabra y no sepáis lo que significa. Pero si yo la veo escrita que lleva una tilde yo sé ahora cómo se lee esa palabra. Esa palabra se lee entropía. ¿Por qué? Porque lleva tilde. Sin embargo, una palabra que suena que tiene una similitud la palabra melodía lleva tilde también. para poder y entonces gracias a que lleva tilde yo sé cómo se puede pronunciar. Si no llevara tilde yo tendría que pronunciar estas palabras como entropía y melodía. Si yo leo la palabra Varsovia no es una palabra es el nombre de una de una ciudad polaca. Varsovia como no lleva tilde sino yo tendría si fuera Varsovia tendría que leer tendría que haberle puesto la tilde y ese es el modo de diferenciarlo y ese es el modo de saberlo. Repito Hiatos dos vocales que se pronuncian de manera en dos sílabas diferentes Diptongo dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba aéreo venía fuerte valía ruido María Hiato Mario Diptongo Hacia Diptongo Hacia Hiato Es fácil, ¿verdad? Pues eso es. ories D酒 Déjamanas lactScorio No cela para no estar sin est la